Por segunda ocasión, ya aquí en MBM Deportes. El gusto es mío. Sí, bueno, el nuestro también, ¿eh? Hombre, de muy pocas palabras, también tenemos a... La Asociación Oaxaqueña de Terapia Física. A ver, otra vez. La Asociación Oaxaqueña de Terapia Física. Sería, sería, sería. La Asociación Oaxaqueña de Terapia Física y Fisioterapia anunció, aparte, o sea, ya está así como así. No, 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 no pellizco ni nada, ¿o qué? No, tranquilo. Tranquilo y cooperando. Lo importante es la paz, ir a... Eh, sí. Gracias. Este, ahorita, pues, hemos recibido, pues, unos comentarios afortunados del trabajo que han realizado ya a lo largo de estos seis años. Esperemos y continúen esta, este, este Vox, este evento de Vox para todo el público, ya que, bueno. Saludo para el compañero. A mí no me parece que sea una entrada imprudente porque el balón está acá, el jugador viene acá, Zambuesa va sobre el balón. Está el tachón, te creo, si vas a la altura de la rodilla. Viste. Una reta, ¿eh, chicos? Sí, ¿no? La verdad es que se estaría padre. Desempolvares de este cuerpo. Besito. No, bueno. Pues, vámonos con la siguiente información. Ay, es que como que espantan en este estudio, pero bueno. Espero que no se hayan dado cuenta. No, casi no. Vamos centro de formación y, pues, bueno, esos 60 niños conforman tres categorías. Cristiano, mira, ¿me vale? ¿Cómo que no? Vamos a empezar con lo de me vale, sí, sí. Me vale, sí. ¿Dónde te agarró ahorita? El temblor, el temblor. ¿Qué? ¿Dónde te agarró ahorita? ¿Qué? Medio raritos, o raritos y medio, con toques feminoides. ¿Qué? Torneo de Tochito Bandera. Vamos a verlo. Fase de grupos de la UEFA Champions League. Vamos a verla. Dinámica, público querido. Ay, 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 ay. Perdón, es que estamos atasciscados, porque como aquí están los luchadores. Y a veces vuelan los cojines, yo hasta ya estoy tomando el tiro, ¿no? Pero... ¿Qué misterico? Como guajolotes. Guajajas. Guajolotes. Mira, hasta el color traigo. ¿Escucho algo? No. Son las mañanitas, señoras y señores. Mira, cantadas por Alejandro. ¿Qué le pasa, Alejandro? ¡Ay, qué bonita sorpresa! ¿Quién viene ahí, Pablo? Preséntanos, por favor. ¿Quiénes son? Ah, pues mis pequeñitos. ¿Qué le sople? Una, dos. Sople. ¡Eso! ¡Qué bravo! ¿Será prudente la mordida? Chiquitita. Chiquitita, chiquitita. No te vamos a empujar, ¿eh, Pablo? No, no, de veras. 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 No, 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 de veras. No, 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 de veras. Chiquita, chiquita, ¿eh? ¡Bravo! Muy bien. Hoy, pues, el día de tu santo, que nos cantamos a ti.